Me dejaste y me dejaste bien dejada Y ahora que estoy abandonada Supe lo que perdí Me dejaste como una papa sin katsu Como una uña sin mugre Y la mugre eres tú Me dejaste como un oído sin cerilla Como un viento sin masilla Y la masilla eres tú Me dejaste como la bella durmiente Como un viento sin masilla